En la biblioteca siempre se dice, hay que hacer silencio. No, en las bibliotecas nos comunicamos, hablamos, discutimos. La biblioteca es el lugar para todos. Una preguntita. ¿Cuándo es el taller de ilustración? Me enteré que pasan películas. ¿Cuándo hay cine? ¿Cuándo puedo jugar a Play? Así que, bienvenidos todos.